No importa llevar el paraguas en una mano y con la otra sacar la foto del viaje. Este fin de semana el turismo combate a la lluvia y la ocupación alcanza el 100% en las capitales más reconocidas. Nada, paraguas y a pasarlo bien. Con un paraguas y con tu chamarra lista. Nos ponemos el gorrito y a seguir. Estupendo, esto está estupendo, para nosotros está estupendo, para calor tenemos el que tenemos allá. Muy buenas tardes, hoy queremos hacer una radiografía del suelo industrial de Castilla y León, justo la semana en la que el gobierno regional ha anunciado varias rebajas para que las empresas se asienten en polígonos de la comunidad. Algunos son de titularidad estatal, pero los que dependen de la Junta ya superan los 4 millones y medio de metros cuadrados. Estaremos en polígonos emergentes como el de Tordesillas en Valladolid y en otros donde faltan dotaciones tan elementales como electricidad. Domingo 3 de noviembre, tercer día de campaña y últimas encuestas en los principales periódicos del país, la tendencia es similar. El bloqueo se mantendría porque no hay mayorías claras. El PSOE frena su aumento, el PP sigue creciendo y Vox repunta de manera considerable. Podemos se mantiene, pero Ciudadanos se desploma. Una semana después de ese 10 decenas de pueblos de Castilla y León repetirán sus elecciones locales porque en mayo no se presentó ningún candidato, varias pedanías las encontramos en la provincia leonesa. Y tristísimo, un pueblo que es imprescindible. Siempre hay peleas y siempre es alejo. En un pueblo pequeño. Los transportes alternativos están de moda, bici, patinetes eléctricos e incluso patines en línea. Hay toda una fiebre con ellos. Tanto que se construyen pistas específicas para los aficionados al patinaje que tengan un lugar donde practicar deporte, ocio, pero también una manera de moverse que no contamina. Esta tarde sigue el viento fuerte, sobre todo en las montañas de Castilla y León. Además, temperaturas algo más frescas que ayer y cielos entre nubes y claros, aunque con menos lluvia en las próximas horas.